¿Cuál es el spawn de C4, eh? Cuidado, ¿cuál es el spawn? Ah, vale, vale Triple spawn, eh Esta peña va cargada ahí ¿Qué pasa con esto? Pues que... Que este mapa es una mierda, eso es lo que pasa Eh, no, no, pero es la primera vez a mi que me hace tanto respawn Y no puede ser que... Huarden igual se va cargado, eh Ahí no vas a conseguir nada Es imposible que me haya disparado así Lo que pasa es que mira para donde está mirando, no tiene sentido que vaya a cargar Ahora sí, 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 aquí el Warden Ahora no Es un poco raro lo del Warden Voy a trackearle de todas formas Glorious 320d Hola Glorious Estoy en una memoria Glorious 320d Yo creo que es que van cargados A mí me vea que sí 0,90 de KD tiene Son malísimos A mí me vea que es una toña literal de cheto ¿Quién me sigue ahí? No sé si es mejor No puedo ir con ti Gracias, brother Ahora no estamos en Diamante Eso, bicho Cuando tú traqueas con Demos Te ve al que has traqueado No todo el mundo Es como un uno para uno ¿Quién es francés? ¿Cómo se va? Otra vez Spawn trap Que son unos monos No, sí, ya está Sí Tienes cepo ahí, puma ¿Tienes un drone? ¿Tienes un drone, Fuse? Sí Voy a ver esta parte En pin hay uno Ok, a la derecha No tengo un drone ahí Nice, nice, nice Es fácil, tío, es que me spam por disparar, tío En rotación, en rotación En pin 4 hay uno, tío En pin En baños, baños Tío, los pins de este pavo Baño y servicio En la ventana, en la ventana Capcan es como... En la ventana pegado ¿En la ventana? ¿Le puedes penear? Pues está pegado, en la ventana de... Se moverá Ah, me rompo ese pedo amigo Servicio, baño Baño, baño, baño Batrum, batrum, bro Servicio, puede ser Isplanting, isplanting No, no, yo no puedo No, no, yo no puedo ¿Planta? Ha resao Si, ahí ha ido a la ventana Se parece que tiene así El salario ¿Han respawn otra vez o habrán aprendido la lección? Yo creo que... No lo aprendieron No ¿No? Yo Comido su propio Kapkan ¿Puedo el Kapkan en esa puerta? El Kapkan también estaba aquí Dos Kapkans, pep, pep, pep Toma el retoque en servicio Servicio en B Servicio en B Uno en la puerta Y yo te pique Puma, lo pereo Vamos Dejalo Puma Hay uno que está siendo como agresivo hacia la ventana Eh, te sumas detrás de la boca Te sumas del... te pique al dock Sí, de por fuera Cuidado que no te pique en atrás En agua Defuse para ir con Gridlock Cuidado ventana de bar, eh Ah, el top es imposible Tengo que jugar Objetivo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no que van cargos pero son unos monos de mucho cuidado No, no, no que van cargos pero son unos monos de mucho cuidado Baño, servicio Ay que pena Uno en B, en rotación No, 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 no Es que hay que aprender a que haber ido el guirifo Yo, 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 shu, mb No, esto no se lo saca No te voy a mentir chicos, esto parece muy difícil No hay problema Uno está en la población, lo estoy escuchando Nos hemos sido eliminados 5 segundos Op4 ha localizado una bomba, esperen a una acción en mi Ah, Shurushan main, por lo que sea Maletas No, me dan cabeza constante, son bombas ya casi Ahí sigue el puto Deimos, yo no lo veo ahí A mi no me salía su puta marca Porque a mi no me sale su puta marca Vaya timing de mierda Deimos maletas también Ay que pena, que puta suerte han tenido Si tío, entran por la oficina Te abro la hat Y Ana tocadísima, se está pusendo Barrosa Más muerta Uno abajo Joder, me sigue el puto Deimos, tío Está en Barrosa Sí, está en Barrosa Más o menos detrás de la barra Están droneándote pasillo Está en la izquierda de Barrosa Sorayana, creo Está en la izquierda de Barrosa detrás de los pillones Bueno, ya avanzala En el back está En el buque está VIP Mira, ha pasado, tío Un solo agente alias en vivo Se va para las escaleras de hookas 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 Todavía no es la paja, eh Dronea Puto back Sigue en la escalera, está aguantando en la escalera Se arrulo, tío Y el otro Vale Vale, la ventana Vale, la ventana Sigue en la ventana Un segundo Cuarta Seppo Oigan Cffe Trop vicion Medito ¿Le Debre No hay nada, puerta de rosa, no abierta Eh, cocina, eh Kitchen push Eh, rosa En la cámara de la calle hay un glass de mierda ¿Tiene el rosa? Inche no hay nadie ¿Está entrando por arriba? Entiendo que inverso, pero... ¿Te ha matado? ¿Pero te ha matado igual, man? No No, no, no veamos, claro, ahí En vivo otro tío, joder Mira la cámara, mira la cámara, es que hay Valky ¿Dónde vivo? Bepi, uno, uno en rinsed, cuidado Bueno, eh, ventana, ventana Window? ¿Ventana doble? ¿Este es humo? Is glass, ok, no peques, no peques ¿Lo matas, David? Vale, el Foss, bueno Yo creo que el otro tío fue el Aquarium No lo sé Tenemos Valkyam No, no, no Ok, ok, ok No, 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 no Estoy mirando yo, no hay nadie No, no No, no ¿Claro, verdad? Sí ¿Puede ser que es VIP? No, no peques, no peques, tenemos counter Doc, no peques Está en VIP, yo creo, eh VIP, for sure Ya, está en VIP Ya, VIP, VIP, Doc Parron Eh, next to you Está puseado, eh, en bar, en bar Joder En la bomba de Le decimos, espera Aquí No, no, ya se va Espera Dale, dale, dale Dale Lo mataste Se ha quedado mirando al ticho, tío, la giri polla buscando a la cam Cuidado, Claymore, ¿sí? No, no hay Claymore, dale No hay Claymore, no hay Claymore Siempre sale Bueno Ahora por alguna razón le cae el Foss Instale el Rainbow Six pero no hubo suerte, siguen estando muteados Pues a esperar un parche, tío Ya más de eso no se puede hacer Vamos, tío, eres un tres pa' uno, ¿qué haces? No está la rotación Tres, dos, uno, nueve Cuidado con los chimpancés estos, eh Esto está sin reforzar, tío Literalmente la pared más importante Eh Deimos Va por abajo, ¿vale? Muerto en una habitación Vamos, vamos, vamos Me brichean VIP, eh Tenemos a un Flores juguetón Me sigue Deimos, ahora os digo Puede ser debajo, puede ser debajo Puede ser debajo, puede ser debajo ¿Está debajo de mí? Auto Buena ¿Puedes piquear? ¿Piquear? No lo sé El otro ha entrado Joder, está en jarrón Me mata al final, tío Me mata Me mata Me mata Me mata Me mata Por dios, me mata Estaba en VIP Estaba en VIP, está a una bala Sí, conmigo Conmigo, conmigo En el pasillo Corredor Dentro del punto, pin 4, Puma Está en la esquinita ahí de bar De pin 4 Déjame dentro Vale, pin 4 Compio la camp Pasillo A una bala ¿Se abre? Ya está Muy buena Son especiales los chavales Careful with the multiple spawns here Guarden otra vez, Doc va a hacer spawn en Aqua O por ahí Guarden un pink bar for spawn and Doc on Aqua o... Sí, otra vez lo melke Voy a intentar llevarme el... No, lo guarden yo Uy, esta chanca es Uy, esta chanca es... Muerto, muerto, muerto Vaya, ahora sí te la he pegado yo a ti, máquina Vaya, ahora sí te la he pegado yo a ti, máquina Metana de billar, eh, lo voy a desencapacito Abrir la ventana, así podéis ¿Abajo, eh? Sí, una en bar rosa En la barra, el chachanca En la barra, el chachanca Está detrás de la barra ¿Me lo vigilas tú, David? Te va, te va, te va, te va, te va Te va, te va, te va Se cayó al suelo Al suelo No, eh, se ha ido a la puerta Me he quedado sin nomads ahí, tío Está a la derecha Me la pega al final, tío Cubridme eso Tiene un par de balas Tiene un par de balas Está... Está atrás, David, vale Se va Si quieres entrarle Se ha ido pa' escaleras Puma, está también... Está el dock... Eh... Puma, está el dock Encima de ti, tío Fost... ¿Se mueve? No puede irse, eh, que... He perdido el drone Ok, one aqua, one stairs Si Si, miro, miro cositas Creo que un jarrón Si Si, no un jarrón ¿Puedes drone? ¿Quién tiene drone en hookah? ¿Puedes drone? Eh, hookah es clean Pero uno está en la puerta, ¿ok? Del Tachanka No, no, es Tachanka Tachanka en billiards ¿Sabes...? Sturge es clean, ¿ok? Es solo... Sí Sulti VIP Tenemos aquí uno en la puerta Ok Ya La barra Me la pega, tío Es que me la pega... Aquabar... I think no one in A... Make a boost Adrenaline Esta chica es a jarro Esta chica es a jarro Buena, Puma, está muerto The other one is injured Nice, all play Nice Que buena, eh Que buena, eh Joder, toda noche siendo cargado Well done, Puma Well done, Puma Y... Now GG, well played GG, guys Well played Me suda la agua Me suda la agua Okay, okay Y... Sus, tuv... Good Small disk ¡Gracias!